Creo en tu amor, por mi Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré, tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Hoy dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que en nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos Que vendrán Que vendrá tan joven Esperar el eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre Tú mi mujer El futuro en tus ojos Ya puedo ver Me hilaré En la oscuridad Abrazándote Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Y la más perfecta amor Oh, 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 oh und Yeah Mm, 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 mm marketing Mim, mm, 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 mm Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya son hoy Tengo fe en nosotros dos Eres un ángel, no merezco esto Eres tan perfecto No merezco esto Somos tan perfectos, amor Oh, no What would I do without your smart mouth Drawing me in and you kicking me out You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me But I'll be alright My head's underwater But I'm breathing fire You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me Give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you How many times do I have to tell you Even when you cry and you're beautiful too The world is beating you down I'm around through every mood You're my downfall You're my muse My worst distraction My rhythm and blues I can't stop singing It's ringing in my head for you My head's underwater But I'm breathing fire You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you Give me all of you Cards on the table We're both showing hearts Risking it although it's hard Cause all of me Cause all of me Love's all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I'll give my all to you I'll give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you And you give me all of you Gracias.